Ya está Sergio Massa con nosotros, mucho para hablar con él. Tengo mucho para seguir vendiendo, pero no tengo nada preparado. Así que, ¿cómo anda Sergio? ¿Bien? ¿Cómo les va? Bienvenido, diputado Massa. ¿Cómo andan? ¿Te preocupa el nivel de endeudamiento que está teniendo el país? Sí. Sí, sobre todo cuando la deuda... Vos podés en tu casa tomar deuda porque nació un hijo y vas a agrandar la habitación. O podés tomar una hipoteca sobre tu casa porque vas a poner un negocio y con lo que produzca el negocio... ¿Y esa no es la idea del gobierno? El problema es que hoy la deuda se está tomando para pagar gasto corriente. Es como si vos tomaras una hipoteca sobre tu casa para pagar la tarjeta de crédito y te fueras los fines de semana de joda, de paseo... Pero no entiendo, ¿por qué el gobierno no se endeuda para crecer? No, el problema es que hoy... ¿Para qué? El problema es que hoy la deuda que se está tomando es para cubrir los gastos del Estado que con lo que recauda el gobierno de impuestos no llega a cubrirlo. ¿Y cuál es la solución? Lo primero que tiene que hacer el gobierno es dejar de pagar la fortuna que está pagando en tasa de interés en las LEVAC. O sea, vos hoy ponés la plata en el banco y el Estado te paga una fortuna. Y en realidad lo lógico sería que haya un premio al que genera trabajo, al que produce, digamos que haya una reducción de impuestos al que trabaja. Pero para Sergio, de verdad, acabas de decir que los impuestos no alcanzan. Los impuestos no alcanzan porque el Estado... ...está pagando mucho de interés en unas letras que emite, que se las paga a bancos internacionales, que hoy no son necesarias. Esta es la verdad. Un tema de inflación, te quiero preguntar, Sergio. ¿Crees que, como dice el gobierno, lo tienen más o menos controlado o no? Mientras siga subiendo la luz, el gas, el teléfono, el agua, las tarifas, lo que se llama la inflación núcleo va a seguir subiendo. Porque todo se traspasa a los precios. Y claro, porque liberaron la nafta. ¿Qué te pareció la nafta? Exactamente. Liberaron la nafta. Lo que va a pasar es que va a subir la nafta y sube. El precio de la galletita, porque la galletita al supermercado la llevas con una camioneta. Y sube el precio del taxi. ¿Pero estás de acuerdo con que tenían que aumentar los precios del gas, de todos los impuestos, porque estaban subsidiados y que no estaba bien ese precio? ¿Estás de acuerdo? Lo que no te puede pasar es que suban la luz, el gas y el agua más que los teléfonos, más que los sueldos. Claro. Y que las jubilaciones. Porque lo que termina pasando es que el que cobra un sueldo para pagar la luz, deja de comprar en el supermercado. Santi. Vas a preguntarle por la comida. Cada vez más imposible. Salimos a hacer un informe. Una verdulera me contaba que gente, que no es gente que está en situación de calle. Gente de clase media baja va y compra verdura podrida porque es más barata. ¿Qué hacemos para que no haya tanta especulación del productor a que llegue a las manos del consumidor? Hay que animarse a romper el curro de intermediarios y supermercados. ¿Y por qué no lo hace este gobierno? Porque hay que aprobar una ley que es la ley... Bueno, no lo hace el gobierno porque el que los tiene que controlar es dueño de un supermercado, de la anónima. Hablamos. Eh, me parece que es obvio. Fuertes. Pero no lo hace entonces. Y sí, si es la familia Brown, la dueña del supermercado, la anónima y el secretario de comercio es Brown. Lo que digo es... Pero, 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 pero. Hay que animarse. Hay que animarse. Tiene 60 mil millones de dólares, el año pasado ganó 211 mil millones de pesos. Esa plata nosotros venimos planteando que la mitad se capitalice y la mitad vaya al bolsillo de los jubilados. Cada jubilado hubiese ganado 30 mil pesos más el año pasado. ¿Sí? Los 60 mil millones de dólares te permitirían hoy pagar el 82% móvil de la mínima. ¿Qué hizo el gobierno con la plata que ganó? La colocó en un fondo en Miami que es del ministro Caputo. Hay una denuncia penal. No es que es una cosa que yo digo... No, no, no. Hay una investigación del fondo Axis. Bien. Sí, claro. Pero es para generar intereses para el país. No. Vos podés generar intereses prestándole a un comerciante, ¿eh? Para que pueda ampliar su comercio. Vos podés generar intereses... Pero no está estudiado, Sergio. No. No está estudiado que la ganancia va a ser mayor y que por eso se hizo. No, no, al revés. Al revés. Porque vos... Lo que nombraste en serio... Vos la economía la hacés funcionar cuando funciona el comercio. Cuando la gente tiene plata en el bolsillo. No cuando la plata la gana un banco que además está fuera de la Argentina. Nombraste a Anses y veo que te pegan. Siempre se te pega porque se te asocia. O sea, recuerda tu pasado junto a Cristina. Sí. Digamos, cuando nadie quería entrar porque la Argentina estaba partida a producto de la 125, yo decidí jugarme por tratar de unir a los argentinos. Me acuerdo que además la primera reunión que tuve... Te molesta. O sea, yo quiero que te saques el cassette de la campaña y que digas... ¿Te molesta cuando se te asocia con Cristina? No, porque cuando la tuve que enfrentar para ponerle límite, también la enfrenté y le gané. ¿Y pensás que la gente se olvida de eso? Que se termina instalando siete fue cámaras de lo mismo. Yo siempre creo, sí, que el gobierno tiene una campaña sistemática en las redes de tratar de decir son todos lo mismo. Sí. Pero me parece que la gente sabe... Pero mismo las campañas en redes, Sergio, igual sí. Sabe separar. Campañas de trolls por... Un segundo. Campañas de trolls por los dos lados. Pero no deja de instalarte ciertos temas. Sí, y hay que explicárselos a la gente para que... Las veces que sean necesarios. Totalmente. ¿Notás un cambio de imagen de Cristina? De manejarse de otra manera, de vestirte. Ayer hicimos este tema y la verdad que el archivo nos avala, por decirlo de alguna manera. Es el antes y el ahora de Cristina. Hay cuatro o cinco puntos, Pame, que preparamos para mostrar el antes y el ahora de Cristina. Claramente hay un cambio, ropa más formal, ¿sí? Y cara, que eso en nuestro país es muy importante. Antes era ropa más formal y más cara, ahora aparece o se la ve a Cristina de recorrida en esta foto en la matanza, con un look más informal, aparece con jean, con zapatillas. Vamos a una segunda... Ayer los seguidores canos recordaban que digamos que las zapatillas fueron regaladas... Por una fábrica de despedidos, que también ella con eso recuerda que hay despedidos en nuestro país. Bueno, esto sí, acá hay un cambio distinto de estrategia, claro y concreto, que tiene que ver con otros puntos. Antes solamente hablaban cadena nacional, ahora concede entrevistas. Sí, está bien, es cierto, pero cuando era presidenta... Yo creo que si hoy pudiera lo veía también. Concedió pocas entrevistas y se perdió mucho aquello de la conferencia de prensa que este gobierno lo retomó, eso hay que decirlo. Se eliminó. Un punto más. En los actos formales, Cristina, obviamente hablaba arriba del atril, tenía una modalidad de enfrentar esos actos. Ahora en campaña los ayornó, se hablan de los actos 360, Maza sabe de esto porque realiza actos también más modernos, con una apuesta escénica mucho más moderna. Ahora voy a un punto más político, después le quiero preguntar algo de política a Sergio también. Antes se rodeaba de la cámpora y aparentemente, según algunas versiones, alguien dijo en las últimas semanas que se prohibió, se le prohibió a Cristina que mencione a la cámpora, inclusive hubo algunas declaraciones que se le adjudicaban a Cristina. Y por otro lado, antes solamente Cristina se enfocaba en lo que le decía su entorno político y finalmente terminó contratando al catalán Rubí, ahí lo vemos en la foto, hace el ok. Y lo sigue al pie de la letra. ¿Cuál es la verdadera? La verdad, diputado, ¿eh? Sí, claro. A mí me parece que lo que Cristina expresa está en la carta de convocatoria a derrotar y destruir al gobierno. La violencia, la división, el odio, la revancha. La Argentina necesita que tengamos una oposición inteligente, una oposición que corrija el rumbo, no que destruya al gobierno. Porque no se trata de destruir al gobierno, porque destruyendo al gobierno nos destruimos todos. Sergio, vos sos peronista. Sí, claramente. Hace muchos años que, desde los 18 años que milito en el peronismo. La diferencia es que yo creo que el peronismo es el derecho a la vivienda, que el peronismo es el derecho a una jubilación digna y al 82% móvil, que el peronismo, en definitiva, es la causa de la unidad nacional. Claro, cuando Perón deja el legado en el abrazo con Balvin, muestra el llamado a la unidad nacional. El peronismo no son las causas en Comodoro Pi. ¿Y cómo va a ser el peronismo? Una pregunta, una pregunta, no me la conteste el diputado, a ver. ¿Cómo va a ser el peronismo después del 22 de octubre? Muy bien, ahora nos vamos a entrar. ¿Cómo va a ser el peronismo? Mirá, te voy a mostrar una foto y le voy a poner un poco de contexto. La semana pasada, el viernes, hubo distintos allanamientos y uno de ellos se dio en el Café Los Angelitos, un lugar mítico en la capital federal. Fue una sorpresa para todos y se empezó a hablar de qué había detrás de ese lugar. Bueno, ¿qué había detrás? Había empresarios argentinos vinculados al narcotráfico, gente que aparentemente venía a la Argentina a lavar plata, vinculados a cárteles colombianos. Y esa foto que ustedes están viendo ahí, es una foto de uno de los emprendimientos que se venía haciendo en Pilar. Ese hombre que ustedes ven, el más alto de todos, con campera, es Mateo Corvo Dolcet. Es uno de los detenidos, fue detenido, está acusado del presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico, pero no es el título de la foto. El título de la foto es que el empresario está al lado del intendente actual de Pilar, que es Nicolás Ducoté, que es el hombre calvo que se ve en el fondo de la imagen, o el joven calvo que se ve en el fondo de la imagen. Y ahora hay toda una investigación, hay un juez federal de Morón que está investigando cómo llegó esa plata, cómo fue la ruta del dinero. Y hay un gran revuelo alrededor de esta causa, que yo me atrevo a decir, Pamela, que no se sabe dónde puede terminar. Sergio, recuerdo que en algún momento tuviste problemas con Lilita Carrillo. Por declaraciones absolutamente desafortunadas, desde tu familia, desde tu persona, y que vinculaba de alguna manera el narcotráfico con Nordelta. De verdad, me gustaría tu opinión. Que ahora me gustaría escucharla hablar de Narcopilar y el intendente Ducoté cubriendo el narcotráfico. ¿Por qué Narcopilar? Bueno, porque en algún momento dijeron lo de Narcodelta, porque en realidad no lo detuvieron a mi sangre en Tigre, lo detuvieron en Pilar, ¿se acuerdan? Pero se instaló el kirchnerismo, Bernie en ese momento, como nosotros los habíamos enfrentado, empezaron a instalar esa idea y después la tomaron otros para lastimar. ¿La llevaste a carrera de justicia? Sí, se amparó en los fueros. Por eso estaría bueno que todos renunciemos a los fueros, porque en esta elección no se elige presidente. Se eligen senadores, diputados. Nosotros, nuestros candidatos a senadores, a diputados, a legisladores provinciales, renunciaron a los fueros. Precisamente para... ¿Por los fueros de qué te protegen? ¿De poder decir cualquier cosa? La policía de poder decir cualquier cosa. Entonces, yo vengo acá y digo cualquier cosa de Facundo, Facundo me quiere ya, y después yo digo, no, lo hice, digamos, porque era una cuestión de interés público, me amparó en los fueros. Y nadie me puede hacer nada. Ahora, Sergio, volviendo al narcotráfico, ¿en la Argentina se lava plata el narcotráfico y se instalan grandes emprendimientos como el que se iba a hacer en Pilar? Sí, claramente. Ese no es el único de Pilar. En Pilar hay otro que era un negocio barra negociado que incluía el tema de una estación o una playa de estacionamiento en terrenos ferroviarios, que se firmó con un acuerdo con el Ministerio de Interior. ¿Por qué los carteles miran a la Argentina para hacer eso? Porque todavía los controles son blandos. Creo que acá la UIF tiene una responsabilidad... Pero son blandos a propósito, porque hay una... No, no, porque todavía no tenemos tecnología de la información financiera. No tenemos porque no queremos. No tenemos porque en algún momento no se quiso. Hoy creo que hay voluntad, en esto voy a reconocerle al gobierno. Al gobierno. Creo que hay voluntad de avanzar en este tema, pero venimos de muy atrás. ¿Vos crees que los cruces estos que están por empezar a hacer la FIPA ahora, desde lo más chiquito hasta lo más grande, usan datos bancarios con otro tipo de datos económicos de la gente, van a ayudar un poco a terminar? Pero Sergio, perdona, vos hablás de voluntad. Pero ahí se ve en la foto un intendente oficialista. Claro, por eso digo, en este tema la UIF va a tener que ir más a fondo, porque hay funcionarios oficialistas involucrados. ¿Involucrados en esto? Bueno, por lo menos en lo que son las autorizaciones de proyectos que están, digamos, en su origen de activos de ilícitos sospechados. ¿Qué sentís, Sergio, respecto de, ayer hablábamos un poco de los looks y cómo los políticos a veces cambian un ratito antes, por decirlo de alguna manera, de las elecciones, sin puntualizar, pero digo, ¿crees que una persona puede cambiar su voto porque un candidato o una candidata aparezca con tal o cual ropa? Yo creo que eso son todas pavadas y lo aprendí con el tiempo. Yo también entré en esa lógica en algún momento de que tenía que estar todo de traje. ¿Alguien te dijo cambiate de look para sumar votos? Sí, y yo como un tarado le di bolilla. ¿Le creíste? Sí, pero creo que, en definitiva, lo que la gente elige es lo que pensás, digamos, lo que expresás, qué expresa tu familia, tu vida. Yo creo que el desafío más grande que hoy tenemos en la Argentina es que la clase media ocupe un lugar central en la agenda de la política y que eso no se logra vistiéndote de tal o cual manera. Sergio, perdón, una otra pregunta. Es que todos queremos hablar de extinción de dominio, porque lo de Pilar sería buenísimo. Sí, hay un proyecto gracias a Florencia. Que es candidata también. Que es candidata de nuestro espacio. Sí, quiero decirlo. Y que les pido a todos en Capital que voten a Tombolini Arieto. Pero aprovecho para decirle a los senadores que con este caso que aparece en Pilar, tenemos una prueba fiel de que hay que dejar de paviar con la ley de extinción de dominio y hay que aprobarla, porque es la que permitiría que los bienes de este señor, que los terrenos de este señor, vayan a manos del Estado. Los bienes de la corrupción y del narcotráfico con la ley de extinción de dominio, que es de nuestra autoría, pasan a poder del Estado. El día que la gente vea que un terreno de un narcotraficante o un avión de un narcotraficante se transforma en una escuela, va a volver a creer. Muy bien. Sergio, te quiero preguntar por qué hay que votar, por qué hay que votar por el frente de un país, el 22, por qué hay que votarlo. Pensalo. Pensalo si hablás a cámara. Igualmente.